muy buenas soy javier ruiz y quiero grabar los últimos podcast de la temporada voy a ir por temporadas he decidido esto cuando ya había empezado a grabar podcast pero creo que tiene más sentido así que esta mañana que tengo un ratito voy a grabar los varios aunque evidentemente no los subiré seguidos y quería hablar en este podcast en este quinto podcast que subir a youtube sobre la adopción o la adquisición de un cachorro yo siempre os voy a priorizar o siempre os voy a animar a que adopte en la mayoría de los casos una adopción para las familias suele ser muchísimo más beneficiosa que la compra o la incluso la adopción de un perro de raza del cual no tengamos experiencia con la raza y aún así las necesidades de ese animal siempre van a ser mayores más adaptadas a esa selección genética con lo que yo os animo a que adoptéis perros al 90% de las familias o a todas pero dependiendo de tus objetivos pues sí que puede tener un poquito más de sentido una raza al final la decisión siempre es individual pero mi punto de vista viene siendo este y se me ha ocurrido este tema porque justo ayer hablaba con unas amigas sobre el meme del velociraptor en el cual el perro es un cachorro de uno a los seis meses de los seis meses a los dos años se convierte en un velociraptor y a partir de los dos años ya es un perro adulto no no sé si lo habéis visto os lo voy a dejar puesto por aquí pero me parece algo muy interesante para tener en cuenta cuando hacemos una adopción porque yo me encuentro muchísimas familias que no saben lo que quieren y no saben lo que están metiendo en su casa hablamos de perros que cuando llegan a casa son bebés directamente y que se encuentran con una exigencia por parte de las familias enorme que no pueden entender que no pueden gestionar con la que no pueden comportarse como se les pide es como si a un bebé le das un cuaderno y le dices ponte a hacer raíces cuadradas y el bebé te va a mirar y tú en lugar de decir ah bueno es que no puede hacer esas raíces cuadradas lo que haces es meterle un broncote es gritarle es pegarle porque seguimos pegando mucho a los perros no yo evidentemente no muchos compañeros compañeras no muchas familias que ya tienen otra conciencia pero sí que todavía hay muchísima gente que considera eso una forma de educar lo cual no lo es y cuando llega un perro de dos meses de tres meses cuatro meses a mí me llama muchísimas familias desesperadas con que el perro se hace pisa o caca en casa con que el perro no está entendiendo los límites con que es muy movido y a mí lo que me sale evidentemente yo siempre doy consejos pautas soluciones en la medida de lo posible pero es intentar hacer entender a estas familias que ese perro no tiene no se hace no se aguanta el pis y la caca porque no tiene control de esfínteres no entiende tus límites porque no tiene capacidad todavía para entender tus límites y aquí entra en juego la raza la edad no es lo mismo un perro de dos meses un perro de seis meses el millones de cosas como se lo hayamos explicado las experiencias que han que ha tenido el animal etcétera pero creo que se nos olvida que sobre todo esos meses ese primer año de vida con un con un perro joven es un momento para tener mucha paciencia y trabajar mucho con el animal estar muy presente en la vida del animal no quiere decir que a posteriori no pero sí que es cierto que luego todo esto se va a relajar un poco la exigencia que tiene un perro de un año de dos años de seis meses no es la exigencia que tiene un perro de seis años de ocho años al cual ya sabe cuál es la estructura que hay en la casa cómo convivir cómo comportarse con una y otra persona ha vivido multitud de situaciones etcétera no pero antes de esto en el tiempo en el cual ese perro empieza a descubrir todo tendemos mucho a perder la paciencia y creo que esto es uno de los estigmas que arrastramos por decirlo así o alguno de los aspectos que arrastramos de la educación más tradicional en la cual el perro se tenía que adaptar sí o sin y lo que siempre se oculta de esto es que por un perro que se adaptaba había 10 que tiraba yo a la basura porque eran otros tiempos esto no nos lo podemos permitir a día de hoy y esto para esto no tengas un perro así de claro y a grandes rasgos yo lo que quiero comentar aquí un poquito más es que esos tiempos de dedicación van a ir reduciéndose pero muy poquito a poco y siempre va a haber una dedicación y si tienes un border collie pues un pastor belga o un pastor alemán esa dedicación durante toda su vida va a ser más alta y si tienes pues otras razas menos exigentes en el día a día o menos activas esa dedicación va a ser menor pero a enseñarle a hacer pipiocaca vas a tener que enseñarle a enseñarle a ir con la correa vas a tener que enseñarle a ayudarle a entender cuando un perro le está diciendo que no quiere estar que no quiere jugar con él o que no quiere que le dé vueltas por decir un ejemplo así tonto vas a tener que ayudar a gestionar esa situación a un perro muy joven cosas que simplemente vas a tener que estar presente no hay comunicación canina pues los perros no siempre se entienden pero perros equilibrados se van entendiendo y van aprendiendo sobre todos los cachorros de perros adultos equilibrados y cosas que yo os puedo recomendar que os apoyéis en personas con conocimientos adaptados que os puedan ayudar pero que también esas expectativas sobre todo de los primeros tiempos las pongáis en un poquito en contexto yo querer al perro perfecto probablemente no pueda tenerlo pero querer un perro muy bien adaptado que no me dé casi ningún problema que sea una gozada ir con él lo tengo que trabajar y no lo voy a trabajar en un día voy a tener que presentar distintas situaciones a lo largo del tiempo que tampoco significa esto que vayamos a tener que trabajar con el perro infinitas horas cuando es un cachorro no muchas veces la gente se pasa justamente exponiendo al perro a situaciones en las que 10 minutos hubiese estado bien pero a las dos horas las ligado y eso pasa mucho a nivel de paseos a nivel de experiencias en espacios con más gente a nivel de experiencias en reuniones con amigos en mi juego con perros en millones de situaciones número de perros que presento a mi perro que tampoco hace falta que sea de 10.000 pueden ser 100 perros a lo largo de que te diría yo dos meses y que esas experiencias sean lo más positivas posible etcétera pero esto ya son cosas como más generales el punto que a mí me interesa es que si tú no quieres pasar la etapa velociraptor en la cual de los seis a los dos años aproximadamente este perro va a ser muchísimo más descontrol no tengas un perro joven no tengas un perro bebé vamos a decirle no joven porque un perro de dos años de tres años de cuatro años es un perro joven es un perro que no te va a dar el 90% de los problemas que te va a dar un cachorro y son problemas en la medida en que sean problemas para ti pero desde luego si tú ese cachorro lo vas a sufrir nadie te obliga a tener un cachorro cuántos perros de dos años de año y medio de tres años de cuatro años están esperándote en protes cuántos perros que ya han formado el carácter cuántos perros que ya sabes cómo cómo se mueven qué experiencias han vivido qué problemas pueden darte si se adaptan o no se adaptan a tu estilo de vida ya está si ya lo tienes hecho tener un cachorro a día de hoy es una decisión es una elección y supone muchísimas responsabilidades y obligaciones entonces tenlo presente quieres hacerlo ningún problema no quieres hacerlo o no te ves con paciencia o no te ves con tiempo nadie te obliga y no por eso no puedes tener un perro espero que más o menos se me haya entendido creo que esto es un tema muy interesante que se pueda ampliar muchísimo pero sólo quería dar unas poquitas pautas y nos seguimos escuchando hasta el siguiente podcast